Suscríbete, suscríbete, suscríbete a Cat Gameplay, suscríbete y deja un like, suscríbete a Cat Gameplay, wow, 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 suscríbete Aquí mando yo, gusanos malvados ¡Gusano! ¡Esto se ha acabado! ¡Eh, tú! ¡Gusano! ¡Gusano, malvados! ¡Para tener claro lo que me has hecho! ¡Lo vas a pagar muy claro! Viajando, viajando, siempre arriba, siempre arriba, soy el mejor jugador de estrellas espaciales ¡Gusano! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo de aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Gusano! ¡Gusano! ¡Escuchadme! ¡Yo soy el puto amo de aquí! ¡Aquí mando yo! ¡Eh, tú, gusano! ¡Sí! ¡El que ha intentado matarme! ¡Me estás viendo! ¡Soy el gatotón! ¡Y acabaré contigo! ¡En cuanto pueda! ¡Eh, tú! ¡Sí, tú! ¡El que está mirando la pantalla! ¡Escuchame! ¡Yo soy el mejor jugador de estrellas espaciales del mundo! ¡Ah! ¡No! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Yo estoy cerca de mi corona! ¡Soy el Dios! ¡Soy el puto Dios gatitón! ¡Vamos! ¡Hoy es mi día de suerte! ¡Esos gusanos nunca podrán hacerme contigo! ¡Tú, gusano! ¡Te miras! ¡Pero qué miras! ¡No te mires mal! ¡Te voy a por ti! ¡Gusanos malvados! ¡Soy vuestra peor pesadilla! ¡Sufriréis mucho! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya era hora! ¡Ya era hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos robados! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusano! ¡Fiajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a ganar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Ahí te quedas, gusano malvado! ¡Ese gusano me está persiguiendo! ¡Déjame en paz, gusano! ¡Que te voy a ganar! ¡Te voy a ganar! ¡Pero qué haces! ¡Cógelo todo! ¡Cógelo todo! ¡Y escapa de mis gusanos! ¡Escapa, por favor! ¡Escapa! ¡Aquí mando yo, gusano! ¡Aquí mando yo, gusano! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Cuidado con los gusanos locos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Esos gusanos malvados me tienen hasta las narices! ¡Os vais a enterar! ¡Cógelo todo! ¡No me haces nada! ¡Cógelo todo! ¡Aquí mando yo, gusanos malvados! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Ya la he liado! ¡Ya la he liado! ¡Soy un crack! ¡Tengo más vidas que un gato! ¡Cuidado! ¡Cuidado con ese gusano loco! ¡Soy un crack! ¡Soy un pro player! ¡Soy un crack! ¡Pero no te quedes ahí! ¡Sal de ahí! ¡Por Dios! ¡Sal de ahí! ¡Escapa! ¡No! 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 ¡No ¡Escapa, coño! ¡Que te matan! ¡Cuidado! ¡Escapa! ¡Escapa de ahí! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Jugador de estrellas espaciales! ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor! ¡Nadie me ponga a parar! ¡Al fin! ¡Ya la hora! ¡Ya la hora! ¡Dominará el mundo espacial! ¡Soy el mejor! ¡Venga el mundial! ¡Y soy el mejor jugador de estrellas espaciales! ¡El mundo se dice y no pasa nada! ¡Esos son unos paquetes! ¡Unos novatos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Pero qué pesado eres, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz de una vez! ¡Y aquí sigo, gusano! ¡Flajando por el espacio! ¡Cuidado conmigo! ¡Que os voy a dejar a todos! ¡Pero qué haces, gusano! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Déjame vivir! ¡Déjame vivir, gusano malvado! ¡Te lo tenías merecido, gusano malvado! ¡Ahí te quedas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!